Puedo comer Muchas culturas Me tiro a la mierda Lo que es basura Lleva virus Intupecer Can you happen? Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Me echó para Deja lingua De hermano santa Decapitambado Ya que que yo Shake your life Ya que que yo Shake your life Yo puedo ser Yo puedo ser Que yo quise Al sonido de disparos y su cámara lenta Y cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo Cuando hace frío y cuando muerto pongo lleno de termo lleno de termo de interno Gracias.